Y aquí cambiamos de tema, porque del fútbol no se deja, Dios mío, de hablar en estos días. Y la imagen de Ricardo Gareca es la que resalta como el líder de este grupo, que nos está haciendo soñar por fin a ver si regresamos al Mundial después de 35 largos años. Dicen algunos que este gesto del profe Gareca es el secreto, ahí está, el secreto de su éxito, cabeza, tener cabeza, les dice a todos, siempre en medio de los partidos. Y el próximo 5 de octubre, la bombonera, podrán nuestros jugadores aguantar tal presión, podrán tener la cabeza suficiente para sacar adelante un resultado positivo, Diosito, ojalá así sea. Fabriz Martínez y Daniel Huarro lo analizaron en el siguiente reportaje impervible. Cada vez estamos más cerca de uno de los partidos más importantes de nuestra historia. Nuestra selección se mide a Argentina en Buenos Aires y una victoria nos pondría en el Mundial. Curiosamente nos enfrentamos a un reto similar hace casi 20 años y obtuvimos el peor resultado posible. Tiro de esquina, Marcelo Vega le pega, Valerio que despeja media, por ahí peligro, rematan, gol, gol, chileno. Pero hoy parece que nuestra selección tiene algo distinto, cabeza. La mente domina al hombre, te domina las piernas y creo que ese equipo juega con la mente fría. Esa famosa cabeza del Tigre Gareca hizo que Perú enterrara fantasmas del pasado, como no golear en Paraguay. La pelota en el área, la ganó Flores, Flores y el cuarto, Flores, aquí está, gol, gol, gol. O nunca haber vencido a Ecuador en el Atahualpa. Pero ha quitado Perú con Flores, la tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores, al arco, gol, 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 gol. Del profe Bonillo, del psicólogo, Marcelo Márquez, que es muy, muy perfil bajo, pero que vemos el trabajo grupal y personalizado que hace, hace de que el jugador tenga hoy otra seguridad, otro vuelo. Pero detrás de ese símbolo hay una ciencia clave para este nuevo proceso. Tengo entendido que Gareca tiene un psicólogo deportivo que junto con su PF y sus asistentes ya tienen un tiempo trabajando inclusive en equipos de fútbol en Argentina y en otros países. ¿Qué es lo que busca un psicólogo deportivo? El psicólogo deportivo no trabaja de la patología de la normalidad, el psicólogo deportivo trabaja de la normalidad hacia el más allá, o sea, ir por encima de tus capacidades físicas, técnicas, tácticas. No se entiende cómo jugadores, que en teoría son promedio, han despertado talentos en situaciones de verdadera presión y contra todo pronóstico. Cuando aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez, apareció otra vez el Orejas, paren bien las orejas. Los psicólogos deportivos lo que buscamos principalmente son dos situaciones, que el deportista en general y el futbolista en particular controle todo lo que son las reacciones psicosomáticas y las reacciones comportamentales. Una reacción psicosomática puede ser un dolor de estómago, un estómago un poco flojo, que es una reacción comportamental, que si tú eres un jugador que durante la semana de entreno estás tranquilo, días previos al partido estás como loco, te mueves demasiado, o por el contrario, te quedas totalmente apático, abúlico, ¿verdad? Hay una diversidad de técnicas, todas deben comenzar con el control respiratorio, Jacobson, por ejemplo, es una de las técnicas, luego creación de imágenes mentales, tiene Schultz, actualmente se está trabajando con el Mindfulness, de tal manera que ellos, en vez de estar pensando en que el rival es más poderoso que yo, piensen específicamente en qué es lo que tienen que hacer, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico. Edmund Jacobson es el padre de la relajación muscular para liberar la ansiedad. El alemán Johannes Schultz creó la auto-hipnosis a través de imágenes mentales gratificantes. Todos estos procesos suman a la hora de mantener el equilibrio de los jugadores en todo momento. Cuando un jugador está en pleno juego y falla un pase, muchas veces él, en vez de rebobinar de manera casi inmediata, comienzan a pensar en volveré a fallar, vamos a perder, y entonces eso hace de que el nivel de ansiedad comience a subir y prácticamente se salen del foco, se desconcentró, se salió del partido. Por ejemplo, cuando el pro le dice, hace esto, significa que se concentre, que focalice nuevamente la atención en lo que debe hacer y más no se esté preocupando en lo que hizo mal. Si rebobinamos a la penúltima jornada de clasificatorias a Francia 98, vemos claramente que eso no pasó. Enorme tensión ayer en el Estadio Nacional. Estamos a tres minutos de la hora fijada para el pleito entre Chile y Perú. La verdad es que ha sido caótica la interpretación del himno peruano. Nadie ha escuchado ni ha entendido nada. No nos dejaron dormir, no tuvimos la tranquilidad para llegar al reconocimiento de campo. El campo estaba todo cubierto, las rocas que habían puesto para que no se pueda poder ingresar. Tuvimos nosotros mismos que hacer, mover los obstáculos que había. Nos dijeron, ustedes quieren probar la cancha, bueno, pues ustedes armen y ustedes vean cómo lo hacen. Me parece que estas son las cosas que no tienen sentido en el fútbol mundial de hoy. ¿Por qué la FIFA licellanamente no elimina los himnos nacionales en partidos de esta naturaleza? Le dan derecho a las asociaciones o federaciones. Nuestra NFP pudo haber suprimido el himno y lo quiso hacerlo. Nunca hemos tocado el himno en una eliminatoria, nunca. ¿Por qué? Para no ofender al país hermano. Se dice que usaron parlantes para aumentar el ruido del público e intimidar más a nuestro once titular. Están tocando el himno peruano, no, no lo, perdón, yo no debo hablar encima del himno, pero no lo he escuchado. Incluso ondearon una bandera peruana diferente con el escudo encerrado. Tanta presión surtió efecto y ninguno de nuestros jugadores estuvo a la altura. Ese 4 a 0 aún sigue doliendo. Viene el centro peligro, Carreño de cabeza, Marcelo Zara, gol. Gol chileno. No te voy a mentir, fue un momento lindo porque se vivía acá la emoción del hincha. Faltó sí ser más inteligente nada más. Prácticamente nos sacó de lo que tanto soñábamos. Si hubiéramos sido muy inteligentes, hubiéramos sido buscando solamente un empate, las cosas hubieran sido distintas porque terminamos aquí en casa. Algo similar a lo que va a pasar ahora, lo que está pasando y lo que se está viviendo. Sin embargo, y a pesar de la casualidad que nos rodea 20 años después, hay una diferencia que puede jugar a nuestro favor. Más allá de que se repite una instancia decisiva, no es la misma rivalidad. Será un partido con mucha presión, será un partido de penúltima fecha de eliminatorias, sea en la bombonera, sea en la cancha de River, sea en la cancha de Central. Será un partido que refleja lo que se están jugando. A falta de dos fechas, dos selecciones se juegan el paseo mundial. Pero igualmente, eso no quita el miedo de repetir los errores del pasado, sobre todo si vemos quién es nuestro próximo rival. Está repitiendo nuevamente ese momento que nosotros vivimos, pero ahora que sea mucho más inteligente, pues que no cometan el error que cometimos nosotros. El cambio de estadio también es un modo de presión, si tomamos en cuenta lo que significa la bombonera, el estadio de Sudamérica que literalmente más vibra. Los argentinos son especialistas en ese tipo de juegos paralelos al partido, algo que ya hemos sufrido. Por ejemplo, ayer estaba leyendo una información que están contratando un animador, un animador motivador para las tribunas antes del partido, están poniendo autoparlantes alrededor de la bombonera, están utilizando todo lo que se puede legalmente hasta antes de que arranque el partido. Ha cambiado el estadio, hay un trabajo de la prensa que yo veo todos los días intentando enviar la responsabilidad, como que somos otros favoritos. O sea, uno ve la prensa argentina y hablan de Perú, Perú, qué bien Perú y qué mal a Argentina. ¿Por qué le vamos a ganar a Perú tan fácil? Si Perú está mejor que nunca. No solo está mejor que nunca, sino que está aferrado a un sueño de décadas. Decidí experimentar un mínimo de esa presión y cómo nos afecta físicamente. La presión psicológica también se traduce a presión física. Y nuestra presión arterial sube, nuestro latido del corazón aumenta. En un sencillo acto, ¿cómo cobrar un penal? Hoy vamos a demostrarlo con un medidor de presión aquí en una cancha normal en Jesús María. Vénganse. Aquí va a empezar la medición. Aquí está mi medida, 160. Se supone que estoy en un estado tranquilo. Y vamos a ver la responsabilidad de tomar un penal, cómo cambia con una cámara mis reacciones físicas. Se sintió la presión. Creía que iba a fallar. Y miren, de todas maneras subió la medida. Sin embargo, estar en una cancha tranquila no se compara a estar en un estadio. Esta vez llegamos al experimento algo más grande, como el estadio municipal aquí en Vía El Salvador. Y justo un poco más de presión. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Esta vez al experimento aumenta la presión, porque tengo una barra que dice que no puedo meter al penal y que apoya al local, en este caso, Joseph. El premio, una medalla de Olimpíada Escolar. Vamos a ver si puedo meter al penal. ¡No puedo! ¡Que lo escuche, Mauricio! ¡Va a meter gol! ¡No! ¡Va a meter gol! ¡No! ¡Él es malo! Parece argentino. Quiere meter gol. Miren el número que marca. Miren cómo subió. ¡No! ¡No mete gol, chico, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! La presión, todo juega, una mezcla de emociones y es solo una muestra de lo que nuestra selección va enfrentando en Argentina. Imagínense esta presión multiplicada por mil. ¡Sí, va a lo largo! Este tipo de situaciones son las que hacen que el cuerpo o la visión de un atleta no respondan. Algo que el fan muchas veces olvida a la hora de juzgar. ¿Qué fue Colombia? El manejo de esta nueva presión es complicado. Todo el continente está hablando de nosotros y la responsabilidad es aún mayor. Y reconociendo, Mario, que Perú fue superior. Exactamente. En defensa y en ataque. Que el camino que eligió Perú es el camino correcto. El camino es el que eligió Perú. Ahora todos se suben con Perú. No, no, no. Ahora están todos subenistas al micro de Perú. Acá se dijo que hablaba de Perú. No, acá se habló de Perú. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Si fuese argentino, brasileño y uruguayo. Y esto no es en desprecio del fútbol peruano porque a mí me encanta. Lo que pasa es que al fútbol peruano hay un desconocimiento. Estaría jugando en el Barcelona. A Paolo Guerrero metelo con Messi. Claro. Claro. Listo. No me vas. Pero lo que no muchos saben es que esto empezó justamente hace 20 años. Perú le gana a Uruguay en el estadio nacional y al entretiempo del partido, Perú perdía con Uruguay. Y Oblita se entra al vestuario y dice una frase, y creo que es una frase para tener en cuenta siempre, pacientes criteriosos e inteligentes. Pacientes criteriosos e inteligentes. Pacientes no significa ser pasivos. La gareca es precisamente un tipo paciente, muy sereno, transmite una seguridad, una serenidad y confianza y creo que tiene un manejo muy, muy inteligente. Hoy estamos en esa dirección, con un enfoque diferente al de generaciones pasadas y con una meta común que nos une. Pero nunca está de más el consejo de alguien que vivió lo mismo y sufrió en el proceso. En la cancha son 11 contra 11. Ahí no juega la hinchada, ahí no entra absolutamente alguien extra a lo que tienen que estar en la cancha. Con todo lo que se va a vivir, eso tiene que fortalecerte. Yo les voy a demostrar ahora, realmente, cómo es el peruano, ¿no? Que en los momentos albertos uno puede sacar la sangre esa del inca, ¿no? Estamos a día en un momento clave como país y de una nueva oportunidad de lavarnos la cara, dejar atrás el pasado y reconstruir un futuro. En ti, vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti.